El parque, típicamente montañoso y de esencia alpina, ocupa todo el norte de la provincia, constituyendo sus cumbres el límite sur de la cordillera Cantábrica. Desde el Espigüete hasta más allá del Curavacas, se coronan las mayores alturas en un entorno sobrecogedor de dimensiones majestuosas y pétreas. La identidad del paisaje es creada por la roca viva de sus picos, los bosques de hallas y robles que se extienden ladera abajo cubriendo los valles, espaciosos y de dimensiones amplias en los que se asientan pueblos montañeses. Bosques, prados, roquedos y montañas forman aquí un mosaico de extraordinaria belleza. Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina es hoy en día un espacio compuesto de ecosistemas naturales únicos, con elevado grado de conservación y otros nuevos frutos de la acción humana sobre el territorio, como la cascada de continuos embalses creados gracias a las redes fluviales de los ríos Carrion y Bisuerna. Música 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 Música